Buenas tardes, Julieta. De buenas poco, con la cara de vinagre que traes. Después de la conversación con doña Francisca, nada ha vuelto a ser igual en la casona. Tú misma fuiste testigo de sus palabras. Pero no es nada nuevo prudencio. Esa mujer no puede verme ni en pintura. Lo que sí está claro es que ella jamás aceptará tu amor con Saúl. Maldita la hora en la que la tomo conmigo. Julieta, ha llegado el momento de ser realistas. He de rogarte, por favor, que hagas lo que sea necesario por salvar a mi hermano. Y cuando no lo he hecho, haría cualquier cosa por él, prudencio. Me alegra oírte hablar así. Porque la única posibilidad de librar a mi hermano de la crueldad de la señora es apartarlo de ti, pero esta vez por siempre. Prudencio, yo lo intento con todas mis fuerzas. Pero es que es tenerlo delante y mirarle a los ojos y... me resulta imposible echarlo de mi lado. Nos diste tu palabra. A mí y a doña Francisca. Y faltando a ella no haces más que enfurecerla. No. Cuando hice mi promesa lo hice de corazón. Pero es que lo que siento por Saúl es superior a mis fuerzas. Mi hermano está perdido, entonces. Démosle por muerto. Por favor, no digas eso. Haré lo que sea. Cualquier cosa con tal de salvar su vida. Entonces, quizás si haya una forma de mantenerla alejado de ti. ¿Cuál? Le diremos que el motivo por el cual tú te separaste es contundente. Que tú y yo estamos enamorados. Sé que así Saúl aceptará nuestra determinación. Pero, Prudencio, tú sabes de sobra mis sentimientos hacia ti. Sé que no soy correspondido. Pero eso no tiene ni la menor importancia, Julieta. ¿Ah, no? No. Cuando estamos juntos nos entendemos y nos respetamos. Pero yo no puedo hacerle eso a Saúl. A él le ofreceremos la posibilidad de una existencia en libertad. Sin poder reclamarte. Julieta, ¿qué me dices? Ni aceptas como tu novio. No.